Hola, saludos cordiales a quienes nos acompañan en Periodismo Público. Hoy quiero referirme al origen de los combustibles que se comercializan en Ecuador. ¿De dónde salen las gasolinas y diésel que compramos en las estaciones de servicio? Dos son las normas técnicas ecuatorianas que establecen los requisitos que deben cumplir los combustibles que se comercializan. Me refiero a la 935, novena edición para gasolinas, y a la 1489, octava revisión para el diésel. Así que por mucho que hablemos, debatamos y discutamos sobre la calidad de los combustibles según la calidad europea o americana en el país, nuestros combustibles deben cumplir con nuestras normas técnicas y listo. De acuerdo a estas normas deberíamos tener tres tipos de gasolinas, una de al menos 87 octanos, una de al menos 92 octanos y una que al menos sea de 93 octanos. Todos estos son wrong. En la realidad tenemos dos de estas y una mezclada con etanol que es la Ecopaís. En el caso del diésel es similar. De acuerdo con la norma, en Ecuador deberíamos tener tres tipos de diésel. Los llamados diésel 1, diésel 2 y diésel premium. Para diferenciarlos más allá del nombre, podríamos utilizar el contenido de azufre para cada tipo. Así tenemos 0,3% máximo de azufre para el diésel 1, 0,7% máximo para diésel 2 y 0,05% máximo para diésel premium. Es por todos conocido que como país procesamos petróleo en nuestras refinerías. Dentro de la variedad de productos que obtenemos, tenemos gasolinas y varios tipos de diésel. Y además importamos varios derivados. El caso de las gasolinas es el más conocido. Importamos las naftas, que son gasolinas de alto octanaje. Y aquí las mezclamos con las gasolinas que obtenemos en nuestras refinerías. Esta mezcla es la respuesta a la pregunta. ¿Por qué no tenemos buenas gasolinas? Tenemos las gasolinas que se ajustan a nuestras normas técnicas. El caso del diésel es diferente. En todos los casos no se hacen mezclas con productos importados. El diésel premium, el que se espera que compres en las estaciones de servicio, se produce en la refinería estatal de Esmeraldas. Si hace falta, se importa y se despacha. El diésel 2 se produce en todas las refinerías. Desde el necesario se importa lo que haga falta y se lo vende tal cual. Y el caso del diésel 1, se produce en pocas cantidades de nuestras refinerías y es de despacho mínimo, debido a que mayoritariamente se lo utiliza como producto de interfase en los poliductos. Les habló Pablo Araujo, ingeniero químico y profesor universitario.